Roberto Batalino, hasta recién obteniendo datos para su columna. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ayer se concretó nomás la reunión que se había anticipado de primera reunión formal de transición, tanto a nivel provincial como de la provincia con el municipio de la ciudad de Córdoba, con Ramón Mestre presente en el encuentro que sostuvieron Juan Esquialetti y José Manuel de la Sota para conocer el nuevo centro cívico, para que Esquialetti les mostrara cómo es la nueva sede del gobierno provincial. El primer elemento que hay que resaltar es lo que comentábamos ayer respecto a lo que de la Sota había dicho, y lo dijo, es más, se encargaron las personas a las cuales le dijo de la Sota de comentarlo, que no le gustaba a él cómo había quedado el centro cívico. Cuando en público le preguntaron, y delante de Esquialetti le preguntaron qué le parecía el centro cívico, la Sota dijo que era una maravilla, que estaba encantado. Pero bueno, a veces ocurren estas discrepancias entre las opiniones privadas y las públicas, y bueno, en este caso es una más de los dirigentes, las personas que suelen tener distintas consideraciones. Bueno, pero más allá de eso, obviamente el tema más importante era la expectativa de cómo se semblantea esta relación que van a tener de la Sota y Mestre, y hubo una señal contundente porque después de la recorrida que hicieron por el centro cívico, junto con Esquialetti, de la Sota y Mestre se fueron a almorzar a solas, a conversar sobre distintos temas que tienen que ver con la futura gestión de ambos, y fundamentalmente con el tema de la relación que van a tener el municipio y la provincia de Córdoba. El tema central, el que más le preocupa, al menos en la coyuntura, en la urgencia Mestre, es la disponibilidad de fondos. La provincia le anunció que le va a refinanciar una parte de la deuda, que le va a dar un periodo de gracia de unos 58 millones de pesos. Se calcula que lo que la municipalidad le debe a la provincia ronda los 100 millones de pesos, bueno, pero hay una deuda de 58 millones de pesos que la provincia le ha dado un periodo de gracia para que el municipio disponga de esos fondos en esta coyuntura donde aparentemente no le sobra nada. Y aparte de eso, la garantía de la Sota, que más allá de que la provincia tenga sus arcas escuálidas, va a haber ayuda financiera en caso de que en los últimos días de diciembre la municipalidad de Córdoba no logre reunir los casi 200 millones de pesos que necesita para hacer frente a el pago de salarios y aguinaldo al personal municipal. Esto en las cuestiones más urgentes. Después charlaron otras cuestiones que tienen que ver con la necesidad que la provincia se involucre en el tema del tratamiento de residuos. Es un tema complejo este porque Córdoba tiene una planta de residuos que, bueno, durante las últimas gestiones, la de Cámara, la de Zacomino, la de Juez, ha dado vueltas, pero nunca tantas vueltas como le dio durante la gestión de Zacomino y no se sabe qué va a pasar, qué va a hacer Córdoba con sus residuos. Y como la planta de internamiento también involucra a otras localidades de Gran Córdoba, hace rato que los intendentes de Córdoba le vienen pidiendo al gobierno provincia que tome una participación más activa. Bueno, esas son algunas otras cuestiones. Obviamente hay muchos temas que tienen que ver con la relación entre la provincia y el municipio, inclusive definiciones que tienen que ver con terrenos que están como el ex Batallón 141, que quedó frenado el proyecto que tenía en su momento de la Sota cuando le vendió a la Corporación América de Urnaquian para hacer una serie de edificios y quedó frenado, hacíamos, por aquella ordenancia que lo decretó Espacio Verde. Hay que ver, no hay definiciones, no ha habido, por cierto, definiciones en ninguno de los dos sobre qué hacer con estas cosas, con cuestiones que fueron bastante rispias en la campaña electoral, como la autorización del juego y demás, y que seguramente irán surgiendo a lo largo de esta convivencia, que al menos de arranque aparente a ser muy pacífica, de mucho diálogo, de mucho entendimiento entre José Manuel de la Sota y Ramón Mestre. Y justamente de la Sota se encargó, en la aparición pública de él en el Centro Cívico, de remarcar la necesidad del diálogo. Hizo mucho hincapié en esto, que hay que dialogar, que hay que conversar, que hay que esto. Lo que en realidad no era un mensaje ni para Mestre, ni para Schiaretti, ni para ningún dirigente cordobés. El mensaje directo era para Cristina Fernández de Kirchner, a la cual de la Sota le está casi suplicando la necesidad de que haya una conversación directa, mano a mano, para que la nación cumpla con los compromisos que tiene con Córdoba y tenga una relación un poco más estable de lo que ha venido teniendo hasta ahora, y un poco más abierta que la que ha tenido con Juan Schiaretti, porque sin esos fondos nacionales, sin la asistencia de la nación, la viabilidad financiera de la provincia de Córdoba es realmente compleja. Entonces, y por esa razón está reclamando y demandando este diálogo que no llega por parte del gobierno nacional, ayer se especuló, en medio de Buenos Aires, hizo trascender que había gobernadores que estaban previendo, inclusive replantear sus ceremonias de apertura para estar en el acto de reasunción, digamos, o de traspaso de mando de Cristina Fernández de Kirchner, que inicia su segundo mandato el 10 de diciembre en el Congreso de la Nación I, en la Casa Rosada después, pero luego se confirmó, tanto desde el gobierno saliente de Schiaretti como de las futuras autoridades que encabeza la SOTA, que el traspaso se va a hacer en la ciudad de Río Cuarto, o sea, primero va a haber una ceremonia en Córdoba a las 9 de la mañana, y a las 19 el traspaso será en la ciudad de Río Cuarto, con lo cual de la SOTA no estará seguramente en el acto de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Enojado el gobernador con los habitantes de la capital? No, dicen que es una forma de honrar la capital alterna, y que por eso se hace el acto desdoblado, esa es la explicación que se dio en... ¿Se siente más a gusto en Río Cuarto que acá? Sí, se siente más a gusto en Río Cuarto que acá, seguramente. Roberto, muchas gracias. Las autoridades de la EPEC están analizando qué hacer con el aumento que tienen en marcha del 28% en la tarifa, a partir de lo que le planteó el Gobierno Nacional, que las empresas que modifiquen su cuadro tarifario serían sancionadas con la quita del subsidio en este ajuste que está llevando a cabo el Gobierno Nacional de eliminación de los subsidios que venían siendo sostenidos para distintos servicios públicos. Por esta razón, hay incertidumbre en la EPEC de qué hacer con este aumento que tienen ellos establecido, que es un aumento que afecta tan solo a la parte de la distribución de la energía y no a la generación como son los subsidios que vienen por parte del Gobierno Nacional. Lo concreto es que hay algunos que especulan que recién se tomará una decisión después del recambio de autoridades, después del 10 de diciembre, es decir, que será de la SOTE que debe decidir sobre el cuadro tarifario del EPEC. Los voceros del gobernador electo sostienen que nadie le comunicó nada y que prefieren que sea el gobernador Juan Schiaretti el que tome la determinación antes de irse de qué hacer con la tarifa del EPEC. Por cierto, esto está atado a una coyuntura nacional que, como decíamos, está enmarcada para el año que viene en fuertes ajustes en los servicios públicos.